Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 26 de octubre recordamos a Santa Narcisa de Jesús Martillo Nace en Novol, Ecuador, el 29 de octubre de 1832 Sus padres, honestos campesinos, murieron cuando la santa era muy joven Ella se traslada a Guayaquil, en donde vive dedicada a la oración, al trabajo manual y a la caridad apostólica En el año 1868 viaja a Lima, donde continúa su vida virtuosa como seglar En la casa de las hermanas de la orden laical de Santo Domingo Muere el 8 de diciembre de 1869 Fue canonizada por Benedicto XVI el 12 de octubre del año 2008 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!